Sara, Sociedad Anónima de Reproducción Autogestiva, dedicada al servicio de impresión en Rizzo, decidieron realizar un nuevo proyecto en estos momentos de confinamiento. Se trata de Es Tiempo de Corona, 40 ilustradores en cuarentena, una forma de apoyarse dentro de la industria en lo económico y dar oportunidad a gente nueva. Nace porque nos pusieron una cuarentena a todos. Es una situación que nadie quería tampoco y nosotros estábamos un poco preocupados en el momento en que se hizo oficial. Somos un servicio de impresión y dependíamos o dependemos de que la gente venga a imprimir, que tengan un proyecto, que van a tener una exposición, que van a tener algo. Y cuando pusieron esto, nos preocupamos un poco porque es nuestra manera de ingresar dinero. La invitación era a todo público, no a solo ilustradores o gente creativa, aunque la convocatoria sí surge desde Sara. Y pues Sara trae como una línea de ilustración. Y pues sí, obviamente la gente iba a... O sea, la tendencia de las entregas iba a nacer de esa índole, pero ser abierto. Teniendo los primeros 20 ilustradores seleccionados, decidieron utilizar las redes sociales como aliadas y lanzaron la convocatoria para que otros 20 más, 10 mexicanos, 5 de países de Latinoamérica y 5 del extranjero, formaran parte de este proyecto. Nosotros siempre estamos como curioseando y querer conocer a más personas. Y me pareció súper chido decir 20 más que sean del internet. El chiste era generar como comunidad, apoyo. Y también eso le da mayor posibilidad a la banda, a quien sea, a como quedar dentro de algo que, aunque igual no es súper grande, pero está padre como formar parte de algo colectivo. Fue increíble como ver el nombre de tal persona y que es de alguna comunidad en Guerrero, ¿no? De repente había en Veracruz, en algún pueblo que nunca había escuchado, gente de Chiapas, gente de Durango, que dices como son lugares que no usualmente pensamos en ilustración. De los otros 20, invité gente de Nueva Monterrey, de Guadalajara, Cancún, como que de toda la república. Y aunque el tema era libre, sí se requería mandar un mensaje sobre la cuarentena y el cómo la están sobrellevando. Es raro porque tampoco queríamos que fueran temas sobre el virus, sobre como la parte, o sea, si querías darle un matiz trágico, podías, pero si querías tener una reflexión pues también positiva y así, era bienvenida. Había unas personas que mandaron un texto, ¿no? Como esto significa para mí mi cuarentena y el estar encerrado y gente también que se puso así bien pesada con un discurso político de la cuarentena, lo cual me pareció pues genial, ¿no? Creo que también de lo que más vimos fue como el origen también de todo este, o sea, del COVID, ¿no? De China, cosas que tenían que ver con la economía, cosas, o sea, tenemos este como elemento gráfico del virus, ¿no? Así como girando con cara, o sea, eso sí fue un elemento como recurrente, ¿no? El mensaje y objetivo de todo esto, saber que todos podemos seguir siendo parte de una comunidad desde la distancia. Hay que quitarnos de la cabeza el que no podemos o participar o hacer. También hay que ser críticos en qué tipo de convocatorias vamos a entrar. ¡Gracias! ¡Gracias!